Música Ok, vamos a poner acá la musiquita Espero que se vea, se escuche Oh, está bien, todo está bien Se vea, se escucha Estamos en vivo Ok Muy buenas tardes amigos Les saluda su amigo Logan A lo mejor sin música, la música no nos va a molestar Y bienvenidos a este streaming Retocando el personaje El 3D model mío Estamos acá Retocándolo A ver, vamos a agrandar esto Quiero ver si lo puedo agrandar Y bueno, no influye al streaming A ver Ah, ok, normal Sale todo normal Ok, a ver Ok Vamos a poner pantalla completa mejor Y lo que yo quiero es estar retocando acá El personaje Falta todavía Mejorarle algunas cosas Falta terminar la malla Ordenar la malla Retocarlo Y quería aprovechar eso Para que vean Cuanto Yo me demoro bastante A hacer estas cosas Porque quiero hacer una nueva intro Ya he hecho un nuevo banner del canal Acá estoy yo Miren Ahí está No sé si se ve Ok Pongo un 240 para que el streaming vaya bien No quiero que haya lag ni nada La calidad ahorita no importa La cosa es que ustedes puedan ver lo que yo hago Como no es una grabación de gameplay Acá vamos a recortar esto Y aquí siempre tienes que hacer en triángulos Pero cuando quieres hacer animaciones Lo más recomendable es que sean en cuadrados Que sean En cuadrados Cuatro lados Triángulos es más para videojuegos Utiliza más los videojuegos la gente O los desarrolladores Pero cuando quieres hacer animación Tipo así Película Tiene que ser en cuadrados Triángulos ya no Porque se harían más vértices Y la malla pesaría más Y se demoraría mucho en renderizar Y en procesar todos los movimientos En cambio cuando esté en cuadrados Tiene menos Menos malla Se hace más liviano el personaje Y la animación quedaba acá Eso es lo que hago yo Y aprovechar Porque tengo que avanzar este personaje Para hacer la nueva La nueva intro Que les va a gustar Ya muy pronto Ya estoy esperando ahorita Que me den unas respuestas De unas cosas Y ya más adelante Les cuento de que trata todo Pero de que les va a gustar Les va a gustar la noticia a todos Ok Vamos a avanzar esto Vamos a mover acá A ver como va el streaming Bien Todo está bien Todo está bien Lo pongo en 240 Para que Vaya bien todo Quería poner música de fondo Pero Estar cambiando de música Cada rato también A ver Vamos a poner esto acá Vamos a mover esto Bien, ¿eh? Si quieren No carga A ver el del chat A ver vamos a poner esto del chat No carga del chat Puede mandar sus saludos Vía Twitter o la página de Facebook Creo que más común Más normal sería en Twitter Saludos al amigo A ver Voy a poner esto acá Saludos al amigo Colmaldonado Y al amigo Jesús David González ¿Qué tal? Buenas tardes Ahora sí ¿Por qué el chat del streaming no carga? A nadie le carga Está fallando creo Pensé que era yo Pero no A todos A nadie está que le carga Ok Vamos a borrar Esta de acá Tiene que gustarte hacer esto Si no te gusta Uyuyuyen Ahí sí hay un gran problema Por si quieres aprender Tienes que aprender a modelar A texturizar Luego a crearle Los huesos Luego animar los huesos Luego tienes que hacer que La malla se mueva bien No haga Un movimiento que se vea Meo raro Que se doble bien el brazo Se doble bien la rodilla Eso demora bastante Normalmente lo hacen varias personas Cada uno se distribuye en una rama Pero Yo lo hago todo Yo acá lo estoy diciendo todo Porque no es una empresa ni nada Soy yo solo Soy individual Ok Vamos a mover esto acá Porque si trabajas con otra persona Y que vive lejos todavía Se roban tu idea Se agarran tu idea Ya tienen el personaje que le mandas Y no No me gusta Ya me ha pasado así Por eso no me gusta más Trabajar solo A menos que sea una compañía Que te contrate Ahí sería vaca Ahí sí ya puedes trabajar en equipo Ok Vamos a borrar esto acá Remove Espero que te ve bien todo A ver Streaming Vamos a ver cómo se ve Ok Más o menos va la transmisión Está lento el internet Pero no importa Vamos a seguir retocando esto A ver musiquita Vamos a poner musiquita Musiquita Ya de Bomberman Vamos a poner ahí de fondo Uy Ok Bomberman 3 Uno de mis juegos favoritos Junto con el 4 Ok Quería aprovechar Para hacer streaming Porque Si renderizaba Ahorita el de GTA El video dura 20 minutos Ya había Me va a demorar bastante Y se iba a tirar Todo el día en subir Así que mejor aprovecho En Hacer unos cuantos Streaming Para Para compensar Los días Que no he estado subiendo O haciendo streaming Y de paso Avanzar este proyecto De acá Tengo que terminar Mi nuevo personaje Ya lo he estado texturizando A ver Vamos a borrar esto Como pueden ver Ya le puse acá Mi logotipo Ahí está Logan Estoy con mis coderas Al estilo B-Boy Ahí está Ahí está A ver Vamos a arreglar Acá las tabas Las tabernáculas A ver Nada en Twitter Ok, saludos para todos ustedes Ok, todo está bien Ok, sigamos Sigamos Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Qué más faltaba Uy, casi Casi lo cierra Casi apago por error El streaming Más tonto soy A ver ¿Dónde podemos arreglar esto? ¿Qué más falta retocar acá? No quiero que haya triángulos A ver Ok, vamos a borrar esto de acá Esto es lo que hago yo Ustedes me dirán Es fácil Ustedes me dirán